Navajas adoquina la plaza del Olmo Tras las obras en la calle Mayor de principios del 2019, ayer se inició la remodelación del suelo y aceras que conforman la plaza del Olmo con el sistema de adoquinado Una mejora sustancial que realza el espacio donde reside el vecino más antiguo y querido de Navajas, el Olmo Mientras tanto, el acceso a la plaza y a la calle Castellón estará cortado al tráfico de vehículos durante 30 días aproximadamente Para operaciones de carga y descarga, se habilitará el tramo de la calle Castellón desde la Plaza España hasta el cruce con la calle San Roque de doble sentido de circulación